1, 2, 3, GO! Hola youtuberos y youtuberas, aquí está su amigo Jairo Y estamos en Natsune Miku Vocal Editor Y vamos a continuar donde lo dejamos Esta parte ya la había grabado un pedazo Porque tuve algunos problemas Es solo que aparecía en el juego Aparecía un borde negro y me estorbaba Y lo vi en coma, así que mejor lo quité Continuemos Espero que esta vez no se refresca En el juego la gran batalla de Natsune Miku va a comenzar El mismo día, 11 y media AM, Juzgado Vocal Editor, sala de espera En serio, malta raya negra En serio, esto no se va a poder gritar Vamos, debes encontrar a Natsune, pero No se habrá metido Disculpen, verán ¿Saben dónde ha ido a Chune-chan? Miku Chune ha salido a fuera del juzgado ¿Eh? Vaya problema, tengo que darme prisa o no la alcanzaré Esta valla negra no se quitó Mismo día, 11 y 35 AM Juzgado Vocal Editor, entrada principal No ha debido de llegar muy lejos Tengo que pillarla ya o si no ¿Eh? Bueno ¡Ah! Ahí ya está ¡Espera! Y se va ¡Ay, cómo duele! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ha escapado! ¡Ah! Hermana Miku Todos son hermanas, en serio ¡Eh! ¡Pero si es Rin! ¿No está Miku en un juicio? ¿Qué haces aquí entonces? No te digo ¿Qué haces aquí? Bueno, es obvio Que he venido a ver el juicio de Miku Como no solo he venido al juzgado Pues me he perdido ¿Qué te has perdido? ¿Qué te has perdido? A mí me parece que estás como una cuba Una cuba supongo que será como muy borracha o algo He hecho unos cuantos negocios de paso Me da que eso no tiene nada que ver No tengo tiempo para esto ¡Hasta otra! ¡Quieta, brada! ¿Qué quieres ahora, hermano Miku? Eso Que antes he chocado con... Eso Que antes he chocado con esa tal Alchune La estás buscando, ¿verdad? ¿Sabes dónde ha ido? Alchune ha ido a la parte de atrás de la montaña Está en la montaña ¡Gracias! ¡Quieta, brada! ¿Qué pasa ahora? Si es por ahí, es por ahora que no te la encuentres ¿Ah, no? Sí, tienes que ir con mucha cautela Es un ser extraño ¿Qué debo hacer entonces? Por cosas como estas, tengo esto preparado Lo primero es su comida favorita Un puerro Oh, esto es un señuelo pero solo como cebo, ¿no? Y una cosilla más Aquí está What the fuck ¿Qué? ¿Y esa pequeña de ahí? Esta de aquí es... Kawamine Rin Nunca la había escuchado Kawamine Rin Si yo creo que tiene una super sencilla mascota Llamado... Achule Miku Entonces esta es Kawamine Rin Tu propio modelo mascota No tenía ni idea de que existiese este bicho tan raro Ok... Ok... Se les llama Bokelet Monster Pero ella le habría ido como... Pokémon 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 Ahora sí tenemos la oportunidad de atrapar a Shinemiku Sobre todo... Sobre todo porque contamos con la ayuda de esta pequeña Has atrapado a Kawamine Rin Encantadas ¿Estás hablando tú, Kawamine? Sí, está hablando de ella Seamos amigas Ah, una cosa Toma esto también Oh, un helado Que aproveche No te lo comas Ese helado es para un Pokémon Eh, de verdad Oh Un helado maravilloso Entonces voy a capturar a Shinemiku Claro, claro Ánimo Yo... Entonces yo voy a apoyar a Miku Ah, Miku está en la sala de tribunal número 2 Se ha ido Bueno, manos a la obra Venga Kawamine Rin Vamos a la montaña Uy, uy Que extraño Mismo día, 11.40M Solado Bocale Tras la montaña Tengo que capturar rápido Tengo que capturar rápido y llevarla al tribunal Eh... Aku, sí Ah, ¿por qué yo...? Otra que está con una Cuba Supongo que es... Es que es borracha, supongo ¿Qué hago? ¿Acaso está borracha? No, qué va Puedo cantar Pero me pongo nervioso y suelo fallar Ah, tú debes ser una de esas que menos aburridas, ¿verdad? ¿Por qué yo no soy una Vocaloid? Ah, estoy agrupada, así que... Aunque creo... Aunque creo saber por qué has estado debiendo No te deprimas Aunque creo saber por qué has estado debiendo No te deprimas Tienes que ser más positiva Oh, qué brillo Puedo sentir como brilla Puedo cantar igual de bien que Atsunemiko y Kagamine Rinzan ¿Eh? ¿Acaso nos conoces? Aku, así que aquí estabas Ah, Neru, has llegado un poco tarde, ¿no? Ah, te estaba esperando, pero... Pero como no parecías He unido a buscarte Así que la tía de la ropa rara Te ha... Te dio... Chuai ¿Has estado bebiendo? Lo siento, Neru Esa chica de rojo Ok, Meiko Me dio Chuai Pero me... Pero me he pasado Es igualito a Meiko Jolene, hasta esta vez Eh, joder Tenés más cuidado a la próxima vez, ¿vale? Ah, no eres Kagamine Rin ¿Tú también sabes quién soy? Pues claro, nosotros somos unas bocales alternativas Otras son las bocales reales ¿Por qué? Por lo que somos rivales Tener rivales tan orgullosos Tener rivales tan orgullosos es un problema Pero Kagamine Rin Como parece especial, ¿no, Neru? Oye, Haku ¿No tienes por qué decir esas cosas? Eh, ¿y ese sonido? Ah, una llamada Sí, soy yo Entendido Ya vamos Haku, es del trabajo Tenemos que irnos ya ¿Trabajo? Vale, vámonos, Neru Bueno, Kagamine Rin Nos vemos Ah, no está otra Trabajo ¿Qué le ocurre a esas dos? Me suenan sus nombres Bueno, tengo que darme prisa Y encontrar a Chun-e-chan El modía 11.45 en mi Jolado Bokal Jolado Montaña Cinco minutos después ¿Pasa algo que Kagamine Rin? Otras dos, deteneos Tako Luka Ué, ué, ué Soy Kota Kota Vengo del mar azul ¿A qué viene esto? Puede tener que ver Con lo de los Bokamon Vaya, se presta la fiscal Luka Pero conforme al pulpo ¿Conociste a Megurin y Luka? ¿Dónde está? Decídmelo, malditas Vaya, perdona Y lo de los Bokamon Y lo de los Bokamon Ha sido un ataque Y lo que se abra aquí Ahora es correcto Tumba Igual No, no, no me entro muy bien Pero lucharé Adelante, kawamine-rin, kawamine-se la cebolla, inútil, tokachi, apreciaradora y mundo-rin, mundo-rin, que demonio, mundo-rin, espérate, es súper efectivo, es eléctrico, tinta de pulpo, a, 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 que dolor... WTF? Que chetos, no creen? A que hagan el ritmo y quedan más po- WTF? Game over, WTF? Eh? No lo entiendo, es tan extraño Esos fueron demasiados chetos Ah, ¿en serio? Bla, 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 bla Bla, bla, bla Ya no me interesa, ya lo he vivido, ¿en serio? No sé de qué se puede perder esta Ah, y ahora regreso Ok, ya he regresado Dios santo, malta, sea malto, bocamón, pesca, burpo Deje que destruya tu tumba Bla, 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 bla Malto, bocamón, taco, loca Tengo objetos Nada curativo Maravilloso Muy robado Ok Ok, he hecho un pequeño spoiler Aficionadora Ok Super efectivo Doble lariat No me mates de nada Perfecto Aficionadora porque está cheta No me das la There was energy No, no 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 No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Multo! ¡Sí! ¡Kogomine Rien ha ganado! ¡Yeah! ¿Ya está ganando... Gulls? ¡Lo has hecho muy bien, Kogomine! ¡Qué emoción! ¡Pues vaya! ¡Bah, he perdido! Te vas a convertir en Takoyaki Que Takoyaki es un tipo de... ¿Videos? Es un pulpo, ya recordé Puedo entenderlo, estoy tan buena como para comerme Oye, que no tenía pensado comerte ¡Pues la chica de ella está deseando comerme! ¡Kogomine Rien! ¡No se te ocurra hacer eso! A comer sin saber si no he conocido a Luka-sama ¿Luka-sama? ¿Estás buscando a la fiscal Luka? ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Me he perdido! ¿En serio? En ese caso te llevaré cuando vuelva al juzgado ¿Eh? ¿De verdad? Pero acá no me dirás a acotar a la chica de mi ¡Yo lo aclaré! ¡Venga! ¡Vamos a por ella! ¡Eh! ¡Tengo a Takoyaki! ¡Takoyaki es cambiar a Kogomine Rien y Takoyaki en las batallas! ¡Que LOL! ¡En serio! ¡Bien! ¡Sigamos adelante! ¡Mako! ¡Helados! ¡Helados bien fresquitos! ¿No queréis ser los que os den escalofríos? ¡Oh! ¡Quiero uno! ¡Muchas gracias! Como siempre, vuelve pronto ¡Muchas gracias! Este lado tiene un sabor maravilloso ¿Eh? ¿Eso no es Kaito? ¡Buah! ¿R-Rien? ¿Kaito? ¿Qué estás haciendo con este disfraz tan raro? ¿Te equivocas? ¡No conozco a ese tal Kaito! ¡A ver! ¡Soy el Ice Master! ¡Y otra vez el líder del escuadrón de Koba! ¡Mi nombre es... ¡Grotan! ¡Eso soy yo! ¡No puedo ser es Kaito o Grotan! ¡Ambos me das igual! La verdad es que Miku está en un juicio Y hasta aquí plantado comiendo helado Te juro que después de comerme helado voy al juzgado ¡Lo sabía! Definitivamente eres Kaito Lo cierto... ¿Atiéndote para... ¿Atiéndote apetece en helado? ¡No quiero! ¡Comételo tú! ¿Qué has dicho? ¡Eso ha sido un poco impactante! Los helados de esta tienda son muy buenos ¡Ve y compra uno! En fin... ¡Nos vemos! Definitivamente ese era Lipa... ¿Así que has venido? Quiero ser un helados de la tienda Tokachi... ¿Verdad? ¿Tokachi verdad? ¿Eh? ¿Yo? Supongo que puedo comer uno tranquila ¿Eh? 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 ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Eh? ¿No importa? Harán caso de las manos ¡Dámelo, te lo ruego! ¡Ah, no importa! ¡Estúpida! ¡Tienes que comprarmelo! ¿Qué... ¿Qué ocurre aquí? ¡Te maldigo! ¡Maldita! La verdadera Soranemako te desafía en combate Aumente... ¡Es fría! ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Estúpida! ¡Gurota! ¡Pero así es la imagen de Kaito! ¡Qué bocamón debes usar! Aum... ¿Hacemos a Takoluka? ¡Vente contigo, Takoluka! En número 8, creo que es un... ¡Tinta! ¡Está cheta esta cosa! ¡Tinta de pulpo! ¡La presión ha bajado por Kufa! ¡Au! 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 ¡Súper efectivo! ¡Targo que no fue bueno ir a esa cara! ¡Ah! ¡Ok! ¡Spoilers! ¡Solo hay 4 bocamones! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¡Si! ¡Estás eléctrico y no es de agua! ¡Este! ¡Si! ¡Apicionadora! ¡Está cheto! ¡Este de... ¿Este va a acabar en qué tiempo será? ¡Súper efectivo! ¡No es que será de agua! ¡Hielo! ¡Aferencia celestial! ¡Oh, Dios! ¡Ok! ¡Me ha quitado mucho! ¡Un equivoqué de ataque! ¡Inútil! ¡Y helado! ¡No helado! ¡Y helado! ¡No helado! ¡Y helado! ¡Y helado! ¡Y helado! ¡Así quiere decir! ¡Sinadora que está cheto! ¡En serio! ¡Este juego es genial! ¡Este era un juego de abogados! ¡Pasó que ser un juego de Pokémon! ¡Que oye! ¡Que da con eso! ¡Que da con mi temática del canal! ¡Ha comido unas heladas de sandía! ¡Al comprar algo de sus peces! ¡Eso no te salvará! ¡Visionadora! ¡Mata cruzados chetos! Ok... ¡Hortense ha debilitado! ¡Ha ganado! ¡Yeah! ¡Cien! ¿Tiene la palabra comprar esto? ¿Esto no es el dinero? ¡Humillante! ¡Muy humillante! ¡Qué raro! ¡He perdido! ¿Cómo puedo pasar? ¡Venga! ¡No te deprimas! ¡Te compro un lado de los normales! ¡Pero! ¡Si lo hubieras dicho antes! ¡Esto no habría pasado! ¡Eso es tímida! ¡Venga! ¡Compra! ¡Compra! ¡Eso es tímida! 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 ¡No encuentro a Chinemiku! ¡Ah! ¡Ahí está! Bien, es la hora de usar el perro que me dio médico como sebo. ¡Un momento! ¡Son un momento! ¿Por qué? Para enfrentarnos a las preguntas que pueden surgir, y responder a ellas con sinceridad y amor... Akita Neru, yo... Yo Wanehaku. Las bocaloides despegan más allá de la esposa exterior. Pero... El profesional aparición de enredante mañana, supongo. ¿Qué? ¿Quedamos después aquí? ¿Aquí por rocket? Digo... ¿No los hemos visto antes? Ahora estoy ocupada, hablamos luego. Pues lo siento, no dejaremos que atrapes a Chunimiku. ¿Por qué? Es lo que pide nuestro cliente. Nos ha pedido que evitásemos que atrapes a Chunimiku. ¿Ese cliente vuestra no será cuestión de tan por casualidad? Como si te lo fuese a decir. Nuestro cliente es top secret. Que tenga coletas y siempre lleve una barra de pan no es nada raro. Eh, Neru, ¿la has descubierto? Eso da igual. Nosotros la capturaremos antes. Vamos, Hakun. ¡Espera, Neru! Esto se me ha pasado muy feo. Se lo atrapan antes que yo. Venga, persigámosla. Después caerá en el agujero y no podrá salir. Lo siento, Chino-chan. ¿Podrías quedarte aquí en algún momento? Miku, Miku. Un agujero profundo. Ahora es la nuestra. Listo, la tengo. Quédate quieta. No, me niego. Cuidado, Neru. Cuidado. ¿Estás bien, Neru? ¿Por qué te quedas tan bien? Quería ayudarte, lo siento. Miku, Run, Run. Una trampa. Una trampa, menudo susto. Miku, Run, Run, qué feo. Un momento. Un momento. Esta es la mía. Mira, tengo un delicioso puerro. Vaya, parece que estos dos van a pelearse. Pensé que sería sencillo atraparla. No quiero luchar. Tenemos que la atrapemos y la llevaremos al juzgado. Tengo la puerroba en el bolsillo de objetos. Vamos allá, Hagomirrin, Takoduka. Sacar a... ¿Qué será? ¿Planta? Hagomirrin, que está cheta. ¡Va! 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 No es muy efectivo. ¿Planta? ¡Va! ¡Au! Me dolerá bastante, ¿no? ¿Qué? Me dolerá bastante, ¿no? Me dolerá extraño. ¡Va! Ok... Ok... Mikumiémonos y Teiganjo. ¡Auu! ¡Súper efectivo! Ok... damos otra presionadora y... ...decamos... No lo curamos. ¡Dime que esa cosa no te cura! ¡Dime que esa cosa no te cura! ¡Ah! ¡Y postar todos los objetos que quieran! Eso es demasiado chévere, ¿no creen? Hacemos otra y luego nos hacemos la puerro molesta. ¡Corten aquí! Ok. ¡Muy robable! ¡Muy robable! Uno, dos, tres. ¡Eras mía! Creo. ¡Delicioso! Atrapada a Chinemiku. ¡Yeah! Conseguido sin... ¡Chinemiku, atrapada! ¡Ah! ¡Ash Ketchup! ¡Miku, miku, ñam, ñam! ¡Frustrante! ¡Frustrante! ¡Pero me lo comré! Si es que... Fue... ¡Afectivo cumplido! ¡Por fin el Chinemiku vendrá con nosotras! ¡No pude hacer nada! ¡Hazrapada a Chinemiku! ¡Vamos a darle alzana al Chinemiku! ¡Es enseñar a mascota que comparte el mismo gusto por los puerros! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Llévame a ver a Luka-sama! ¡Si no lo haces, te pillescaré esas oves mejillas! ¡Todo rápido! ¡Vamos a su lado! ¡Eso era llegar a tiempo, hermana! ¡Oh, damn! ¿Puedo guardar? ¡No puedo guardar! ¡Oh, shit! ¡Helados no! ¡Nipa! ¿Si que has vendido? ¡Ah! ¡Era la chica de antes! ¿Que te cuentas? ¡Ah! ¿Que es la heladera de antes? ¡Si! Entonces... ¿Me has enganchado al sabor del helado maldito? ¡Que no! ¡Solo salvo por aquí! ¡Dare! ¡Una de mis helados más hermosos se llama el helado maldito! ¡Si apresas tu vida! ¿Cuántas vas a comprar? Tienes que me podria comer... A la chica del cartel... No, ¿Que deberia hacer? Ok, puedo guardar... Con esta puedo guardar partida ¡Ah! Supongo que no entiendes... Nada que comprar... Vale, para donde has venido... ¡Está bien! Si es que... ¡Tambas más rollo! Me veo... Me veo asusgado... ¡Susgado! Supongo que me tendria que ahorrar para irme... Ok... Ya guardé... Eh... No, no va a ser... Puede ser un poco mas largo... En el mismo día, 12 pm... Fusgado, ok... Ventada principal... ¡Mamu! Ya estoy cerca del cusgado... ¡Un momento! ¿Y ahora qué? Kagamine Rin o Chinimiku... Detenemos inmediatamente... Nos volvemos a ver... Kagamine Rin-sama... ¡Eso es las de antes! ¿Que haces aquí? Pensé que si te esperabas aquí... Acabarías apareciendo... Estabias no... No estamos anticipando tus movimientos... No hemos podido terminar de comer nuestro almuerzo... Tenemos la ambición de atrapar a Chinimiku... Si yo me lo habia dicho, pero tengo que ir con mi hermana... Si no me dejes pasar... Lo haré por la fuerza... Lo haré por la fuerza... Le das cargo en dos segundos... Y puede arrestar un fallo... No quiero pelear mas... No quiero pelear mas... Ahora que el en... Kun no esta... No esta... Solo es una niñita... No se porque tengo que matar mas a vosotras... Pero esta bien... Si ya no me dejareis en paz... No me quedo de acabichar... Que triste... Se mostraremos como es nuestro poder combinado... ¿Tienen 4? Que desafío... Que camino de Rin... Gerente Kumo... Creo que hay un pedoder aquí... A ver... Que vocabon es... Voy a andarlo... Miku... Miku... Canto... Canto... Creo que... Aumente los... El chip de los aliados... Eso... T... T... M... T... D... T... Zayaf... No hay día... Payonegi... Bien... Es super efectivo... Clase de... Que mon eres... Te cogeré el cebo... Jajajajaja... Jajajajaja... Jajajaja... Jajajajaja... No... No... Es golpe crítico... Mata sea... Jajajajaja... O sea... Te vas a decir... Recojere... Este es el típico... Recojer de jabón... ¡Mátalo! ¡Perfecto! El gerente Kuma se ha debilitado Lo sabía, tengo que luchar Pero... ¡Suscríbete! 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 Es un golpe crítico, ¿en serio? ¡A ver! ¡Sí! Si fuera algo... Desespecial Mmm... ¡Cambiemos a Kagomine Rin! ¡Oh, qué Kagomine Rin! ¡Suscríbete! ¡Visoradora! ¡Esto es la gana! Ok, veamos... Uh, uh, qué daño, qué daño, es súper efectivo, es de APA. Siento que es una mala canción. Ok, siento que es una mala canción, si yo me notaré. ¡Visionadora, porque está cheto! ¡Muere! A su carne de vida... Tengo que hacer una mala canción. Uff, qué daño. ¡Inútil! ¿En serio? No huyas. No iba a cambiar. ¡Au! Acoso, es un desjusto. ¡Inútil! ¿Qué alto? Se le ha dado y le he dado. Ok. Ah, qué impresionante. Quedan dos todavía. En este caso, es turno de la maestra. Ah... Rock Shooter. Black Rock Shooter, ya lo entiendo. ¡Dios! ¡Nivel 16! ¡Estamos locos! ¡Nivel 16! ¡Estamos locos! ¿Cuánto daño hago? Aguamin y Rin. No es mucho. Esto es de agua también. Así que voy a tener que llegar a... ¡Golpe de vapor! Ok. Aguamin... Ok. Pues voy a cambiar de Bokamon. Gracias Dios. ¡Au! Se ha quemado. ¿En serio? Ah... Se han recuperado las punidas. Ok. Cambiemos a... A Koluka. Ah... Chidemicu. Hacemos canto para recuperarnos. Porque estamos... Perdidísimos. Son meditación. Pero... Un poco es especial. Ok. Ok. Miku Miku. Miku no Shite Yami. No es muy efectivo. Sacar a Koluka. Golpe de vapor. Au. Au. Es muy efectivo. Ok. Koluka es mi salvación. Au. ¿En serio me quemé? ¡Eres de fuego! Hasta sea. ¿Por qué no lo devine? ¡Listo el agua! ¡Listo el agua! Muere. Un golpe crítico. Golpe de vapor. Un medificar. Perfecto. Se ha quemado. Esta cosa quema siempre. Esto muere. Señoroma. Esto soy yo. Muereh. Es super efectivo. Total no muere.. Total no muere. Tocano. Esto va a doler. Super efectivo. No lo queremos, ¿no? Au, estoy quemado todavía Ya he recuperado, perfecto ¡Nihoma! ¡Muere! Dime que te mueres, perfecto Otra, roxure Roxure, estaba dedicado No está mal lleno, no está, no estaba lleno en serio Yo no puedo perder Ahora te vas a enterar ¡Neru! Y... Ok Vamos a empezar a atacar así A tocar normalmente No serás de electricidad Sí, un poco más de vida Oh, como brilla Dios Takoduton Esto es duro No voy a cambiar de Pokémon, eso no es daño Ahora usamos tinta Para bajarle la precisión Y evitar que falle un poco Es un golpe crítico No te lo durmias de una vez ¡Ha dormido! Está durmiendo No puedo hacer mucho Ok, queda desperticia Sigue sin despertar Sigue sin despertar No lo puedo... No puedo despegar a la señorita Ya despertó, perfecto Uff Jajaja Ok, volvemos a usar tinta No tengo... Claridad Y voy a dejar que... Tendré que dejar que Takuluka muera ya que no tengo más PS No tengo más PMs Y de hecho no sé si... Tendré muchos más Ok, tú eres eléctrico Vamos a... Ni Miku Ok, todavía tengo algunos Miku Miku Super efectivo Ahora no me mates Sabotaje Esto... Creo que ya es un GG ¡GG! Y... Perfecto Está debilitado Me rinagrado He perdido Esto es... Esto es... Esto es... Inconcebible Inconcebible ¡Qué desagradable! ¡Ya está! ¡Gané! ¡Meh! No flipes No mora nada Yo sé... Dialecto es ese Lo sabía Las bocas de general son muy fuertes No sé... No es que estoy diciendo que lo seas Esto es... El problema es el... Del cliente Pagando solo 700... Y él es la hora Y él le está cagando el muerto a alguien más Esos son más pasos de esto Antes de nada Tengo una condición ¿Una condición? Pues... Quiero que... Me consigas un autógrafo Mi autógrafo No es que me importe No quiero otro autógrafo Supongo que no queda otra No hay cambio de actitud Si... Si es... Si es que eres una tsundere, Nero Eh... Es una gran fan de Len Kagamine ¿Eh? ¿Una fan de Len? ¿Una fan de Len? Ya... Pero Hako, ¿qué estás diciendo? No es que es una fan de... Esos ni nada Bueno... Es que me importa darle a Len ese mensaje ¿De verdad? ¿No te ale... No te alegras, Nero? ¿Entonces me dejáis pasar ya? ¡Claro! Pero promételo Cuídate, Kagamine, Minsan Takamun Me voy al sugado ¡Go! El mismo día... 12... 5 pm Susgado Bacalix Sala de espera Uff... Al fin he conseguido lograr a Susgado ¿Dónde está Lukasama? Nacer en el tribunal número 2 Aún quedaba... Un poco, pero... Un manager No hemos llegado a tiempo Oye... ¡Aquí estás! Kagamine, Rin Y la de adelante... Es que... ¿Qué ocurre? Eh, sí, verdad Casanetito y yo somos viejas amigas Somos amigas íntimas Por eso estoy aquí ¿Viste tú la que les dijo a estas dos que se pusieran en mi camino? ¡Equivocas! Yo no tengo nada que ver con eso Pero pensé que ellas te servirían de aviso ¿Avisón? Normalmente suelo mantenerme al margen de esto Pero en estos casos daré todo lo que tengo ¡Prepárate! Así que por Casanetito... Así que por Casanetito... No esperaba esto Está bien, estaré letra Entonces sigue tu camino Y con tu presión de hermano Sí, nos vemos señora heladera ¡Allá voy! Bien... ¿Qué de amor estás haciendo aquí? Los hermanos estarán en su juicio ¿No deberías ir a verlas? ¡Oh! Tanto Nico como Rina estarán mejor si yo no voy Además... Realmente yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? ¿Eh? Entonces a medida compraron helado, ¿no? Que si no es así... ¡Claro que sí! ¡Quiero comprar uno! Ya que ya puedo guardar... Ya estoy guardando la partida ¡Sí! Y bueno chicos... Espero les haya gustado este video Ya saben que si les gusta... Pueden dejarme un suculento like... Ya saben... Yo soy mi agujero... ¡Los quiero muchísimo! Y nos vemos en otro video... ¡Adiós gente!